Bueno señores, paso por aquí para desearles un feliz día de acción de gracia, o como muchos aquí en Estados Unidos le llamamos, Thanksgiving. Damos gracias por un día más, por estar vivo. Doy gracias por tenerlos a todos ustedes como seguidores y amigos. Doy gracias por todo, por mi familia, por ustedes. Pidámosle a Dios que las cosas cambien en el país, República Dominicana, y seguimos dando gracias por todo. Bueno, bendiciones para todos, se me cuidan. Hoy es un día de compartir en familia, tener una cenita, que le guste el pollo, pollo, pavo, pernil, lo que se pueda, lo que se tenga. Si solo tienes pan, pon pan, pero sobre todo dar gracias a Dios por lo que se va a consumir, y por estar vivo y estar todos reunidos en familia. En tu nombre, Señor, gracias, te damos, bendice, bendicenlos a todos, para que estemos bien. Ahí los veo, se me cuidan mucho, los quiero de gratis. Rubén, de este lado. Bye, bye. Bye. Bye.